hola hola aquí venimos con un bonito vídeo esperamos les guste y sea de su agrado verdad porque venimos aquí ya con niña carlota ya gracias a dios aquí en casa aquí venimos ya qué pasó ni que no te digan los que los va a decir sus palabras allí bueno pues darle gracias a dios primeramente verdad gracias a dios y las bendiciones que llamar y sosa me ha mandado con las niñas que vinieron a pasar el día de los muchachos verdad a pasar el día con nosotros entonces nosotros le damos gracias a dios pues porque mire siempre que ellos vienen me traen algo me traen algo a mí pero esto es tan rico miren carlota los frijoles la chula ya vienen hecho sólo para comer aquí me traen los frijolitos sardinitas con pancito bien rica frijoles chula cafecito viene macarrones vienen caracolitos para hacer coditos para hacer viene la rancherita viene fresquito consomé esto se llama avena avena cuáquer para hacer atolito en caparina de fresa este galletitas azúcar arrocito más sardinitas y lo y las galletitas aceititos galletitas y mantequita más solas gracias a dios verdad que bendición de dios le damos gracias y a dios y a ella pues de que me ha mandado estas cositas verdad para para pues sí para para su gasto para que coma beba y ahí como pueden ver verdad ni a carlos está dándole gracias a la niña marisosa ahí por las cositas que los mandan y gracias allí también por los comentarios que los hacen buenos verdad y allí haciéndole un comentario a lo que comentan mal también que deberían de no hacerlo porque realmente la señora lo todo lo que da los regalas de corazón y ella no anda fijándose si tiene o no tiene ya los regalas por favor ahí le pedimos de favor a los que comentan mal ahí que se atenga pues a no un comentario así porque la verdad todos los comentarios son bonitos y da gusto leer los comentarios de ustedes de las personas que leen que dicen allí cosas interés bonitas bien bonito lo que dicen que gracias y todo da gusto leerlos pero con los malos comentarios y por favor sosténganse con eso y con el señor allí llamar y porque hay veces no sólo ella comenta no que también la silla los comentan bonito y no queremos que allí que hagan discusiones verdad por algo que no no vale la pena pues todos somos unidos pues todos unidos y no lo regalas sólo a nosotros no vamos a la quita al vez ella no 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 los ha autorización pero nosotros la vamos a romper ella para él dicen que allí estaba contando la muchacha que mañana ella va para honduras a donar colchonetas todas cosas va a ir a donar a nosotros si no es sólo a nosotros que tiene más así en estas cosas que pasan ella está pendiente verdad así dijo que ya pues y de nosotros pues gracias a dios verdad siempre a mí me ayudan me mandan mis cositas y también algo más verdad y siempre allí dándole gracias pero gracias a dios porque mire para mi cumpleaños yo no lo esperaba y me lo mandó verdad vaya gracias ni amar y dios le bendiga pues y a todos los suscriptores allí también que los suscriptores que los ven pues para que miren de que ella no es sólo a nosotros es a todo mucho a mucha gente la que ayuda a mucha gente a personas les ayuda muchísimo así es que pues y a otra cosa que yo le agradezco mucho a ella y a la familia que sabe que estoy agradecida con dios que a pesar de que nosotros somos pobres somos pobres no los no los hacen así que porque somos pobres no no vamos a llegar donde ellos el 27 nos vamos vamos al 27 que van a tener un pachango y vamos a ir allá y primero dios y primero dios que debo estar alentada ni amar y para ir a cuando por ahí verdad y a la niña fidelina gracias por siempre estar comentando gracias por apoyarnos a la niña el y la niña elenita a la niña anayí a la comadre y gracias verdad todos a todos realmente gracias y uno no los acordamos de los nombres porque es bien difícil pero igual gracias a cada uno de ustedes lo veo allí gracias por los comentarios si alguien se los pasa con el nombre no es porque no queramos mencionarlo es simplemente que hay veces se nos olvidan los nombres y así estamos y ya dándole gracias ya verdad vamos a ir vamos a ir ahí donde la niña de azulita ya está un un saquito el saquito de 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 zanahorias de entrar luego chicas miren para las pupusas dicen para las pupusitas las zanahorias pues aquí también bendecida a la niña deis y gracias a dios pues nos vamos a enseñar lo que han traído miren ahí están bien fresquito verdad miren ahí está la caja de tomate que vean no que no es mentira pues miren allí chula de plátano verdad miren allí tienen el plátano como pueden ver miren allá está la cebollita allá tiene yuquita 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 con la yuquita miren ahí está la yuquita rica la yuquita está fresquita chula de plátano miren niña deis miren bueno vamos a ver aquí miren ahí se encuentra repollo cebolla chile que resto chile asaditos vendiditos y comidita bueno ahí niña deis que le va a decir a niña maria apoyo dándole las gracias a todas las familias y que dios me le multiplique todas sus bendiciones porque los han traído de comer los han traído para vender los han traído un montón de cositas verdad no han traído maíz nos han traído unas galletitas navideñas nos han traído el quesito aquí como pueden ver ay el quesito ya me trajeron el quesito y ya me lo voy a comer para el baby ahí tengo francés para comer está bien y miren esta niña está mojada todavía porque se había estado bañando aquí es que fueron en la playa con la familia suelta ah que bueno bien fueron a comer con ustedes les va a decir que fueron a comer con ustedes bueno verdad aquí ya como si les encanta no de verdad les damos gracias a la señora ahí y siempre recargándole ahí que por favor les sigan apoyando los comenten va pero envían y no queremos comentarios mal igual porque si hay un feo allí por lo bueno es que los que comentan mal sabe qué miran nuestros videos y le dan fiesta allí siempre vamos para arriba no sabe cuál es el detalle que nosotros estamos que ellos se molestan que no molesten o sea que yo les digo que hay veces la niña Sosa no comenta solo ella en lo que también comentan los muchachos miren la traviesas miren porque ay que rico son gallecitas manitoeñas de las que entró vean que llegó santa con natancia gracias mil gracias se les damos ahí contenta a la niña Deysy con todo lo que vinieron a dejarle Y allí también gracias por los muchachos que se fueron perdiendo. Se fueron perdiendo 7 a 5. Pero en el primer tiempo lo ganaron. Pero en la segunda, pero con la primera, 7 a 5 perdieron. 7 a 5. Perdió a la primera casa. No, allí dándole gracias a los amigos. Dándole gracias a los amigos allí porque realmente vinieron a jugar con los chicos. Igual los chicos de aquí están agradecidos con ellos porque ellos estaban bien pendientes allí también. Yo hice un videíto allí donde, pero no hablé mucho, donde les andaba grabando así ellos cuando andaban jugando de lejito, ¿verdad? Pero allí anduve porque. Y los enfoqué ligerito también allí donde estaba la barra, es de ellos. Algo lejito, pero van a ver allí cuando ellos anden allí. Pero sí, les damos gracias por ver venido. Y me comentó un muchacho de ellos, ¿verdad? Que si es por allí a un lindo suscriptor quisiera ayudarles para un torneo navideño, que se comuniquen con nosotros y nosotros vamos a ver, dice. Porque dice que ellos quieren hacer un torneo navideño, pero no tienen fondos para hacerlo. Entonces si hay algún lindo suscriptor o linda suscriptora que los quiera apoyar para un torneo, dice. Que más de premio. Ajá, o sea, un torneo significa, ¿verdad qué? El fondo, ¿quién va a ganar? Ajá, el dinero va a que así vaya. El que gane le va a entregar dinero al primer lugar, al primer capitán. Ajá, como juegan cuatro, va. Primera y segunda, entre los primeros y segundas se sacan dos premios, de allí los otros dos. Ajá, entonces uno de ellos se acercó, ¿verdad? Y me dijo que si podíamos decirlo en un video, va. Yo le dije que sí lo iba a decir. Pero le dije, voy a decir a ver qué es lo que sale. Si a alguien le dije, yo les quiero ayudar por un torneito, le dije. Nosotros, y se comunican con nosotros, nosotros lo vamos a hacer llegar a ustedes, le dije. Y les vamos a grabar cuando estemos entregándoles el dinero para que vean que sí es cierto, le dije. Por si hay algún lindo suscriptor o linda suscriptora que quiera apoyar a los chicos de aquí, del cantón este. Aquí comuníquense con nosotros. Ajá, entonces no son los muchachos. Ajá, no que esto de aquí. No, esto es de aquí. Ajá, es que ya no se explica, lo mucho que sí. No, los de aquí, ellos quieren hacer un torneo navideño, pero no tienen los fondos. ¿Y lo enfocaste? ¿Ah? ¿Lo enfocaste? ¿A quién? A ver si te dijo. Sí, por ahí, pero ahí vamos a subir un video que como ahí en la cancha, si hay todas malas palabras, va. Ahí hay unas malas palabras allí y todo, pero no sé si lo vamos a poder subir. Pero por eso lo estoy recalcando yo aquí en este video, va. Que si hay algún lindo suscriptor o linda suscriptora, si les quiere echar la mano, ¿verdad? Que se comunique al que se comunique con nosotros. ¿Cómo se llama el equipo de aquí? Se llama CDF, no, Fútbol Club El Quebracho. Ah, Fútbol Club. Vaya, señores suscriptores, si alguien de ustedes quiere echarle la manita a este equipo, pues con gusto nosotros aquí. Estamos pendientes, ahí están los teléfonos para que nos salgan. Vamos a brindar algunos números de teléfono porque cualquiera puede agarrarlos. Vamos a brindar el de la niña Daisy. La área es 503, 75, 18, 42, 27. Bueno, ahí, ¿verdad? Y vamos a brindar también el de la niña Carlota por si hay alguna amiga también de ella que siquiera allí. ¿Cuál es mi ley? 76, 09, 71, 73. Vaya, y vamos a brindar el suyo, ya lo dijeron. Sí. Vaya, vamos a brindar el mío por cualquier cosa también por si hay veces ustedes quieren comunicar conmigo. Se puede dirigir con el capitán. Ajá, yo me puedo llevar con el capitán y podemos hablar, ¿verdad? El mío, ¿cuál es? Es 76, 18. No, ay, perdón, perdón. El de la niña Daisy estaba dando yo, ¿verdad? 76, 63, 04, 44. Ese es verdad el mío porque si hay algún amigo que quiera. Que quiera ayudarle a los del quebracho. El equipo del quebracho se puede comunicar a alguno de estos teléfonos ahí si miran hasta el final del video. Y gracias, mil gracias, familia Sosa, por cumplir el ganamos.